Con una nueva ley, Misiones protege su cielo oscuro y de esta manera está más cerca de lograr una certificación internacional única en Latinoamérica. La relación entre el hombre y el cielo se ha construido desde la prehistoria y forma parte de las cosmovisiones de todas las civilizaciones del mundo. Ahora, ese legado natural es protegido por ley en Misiones. El cielo oscuro sea ley es tan importante para la comunidad en general. Tener esta protección ya es como para también que los jóvenes se animen a cuidar lo que es el medio ambiente en general, pero también nosotros hicimos yachú, que es la luna, y también lo que nos guía serían las estrellas. Esto nos enmarca como un rumbo de los seres humanos, que vamos a trabajar en ese sentido para que toda la sociedad nos unamos contra el cambio climático. El derecho a un cielo nocturno, no contaminado, permite no solo disfrutar del firmamento, sino que también impulsa el desarrollo de todos los pueblos, al mismo tiempo que conserva y protege la diversidad biológica. El cielo guaraní nació en Salto Encantado, ya va a ser dos años que estamos haciendo estos eventos tan importantes, de difundir estos saberes a la noche. En un lugar privilegiado, es un lugar protegido, ir a la noche y hacer estos eventos es tan importante también para que la comunidad misma sea partícipe de eso. Hacer estos emprendimientos como para que la gente y los artesanos estén en el lugar. La comunidad indígena tiene una historia que contar. Hay mucha experiencia vivencial que todas las ciudades pueden experimentar en las comunidades. En nuestra provincia, el cielo oscuro no es solo un recurso natural, sino también un legado cultural y científico, protegido legalmente, preservado y ofrecido como una opción para el astroturismo. Y solamente para hacer un poco de memoria, desde el 2020 el Ministerio de Turismo de la provincia lleva adelante la iniciativa Cielo Guaraní Astroturismo en Misiones. Cielo Guaraní Astro Cielo Guaraní Astro